¿Qué pasó mi niño, mi niña? Dale, vamos Me encuentro en las inmediaciones de la ley porque me estoy tramando una idea buena Me estoy haciendo de estos vibres porque me dirijo nada más y nada menos que al Salado Sinaloa Seguramente ya entienden el contexto de esto Voy al Salado Sinaloa porque le voy a aplicar una bromita al compa Miguel Axe El rollo es que Miguel Axe va a ser un campamento el viejo Allá en el cerro, el cerro del Salado Nos invitó y yo opté por decirle al viejo que ¿Sabes qué? Yo no voy a poder Pero sí puedo, sí puedo Y le voy a llevar una sorpresita a ver qué tal se la pasa el amiguillo Dale Dale güey que te va bien Bueno, me voy a dirigir entonces al Salado Y nos vemos allá para contarles el resto de esta broma Mis niños, pequeña parada técnica aquí con mi compas de la Saga Ya ustedes vieron en algún video del compa Roy O en el video del Watsi, no me acuerdo en qué video Llegamos a estas aguas, unas grandes aguas que venden aquí de Culiacán al Salado Y vine a hacer pues una parada técnica porque me aventé un experimento Porque quiero ponerles tomas épicas Es algo que casi no hago y vamos a estar experimentando con tomas épicas Watchen el nivel de perfección que traigo Mira, limpiecito Ingeniería de la NASA Muy bien Voy a poner el teléfono ahí a grabar Voy a intentar grabar unas tomas épicas Y ahorita les cuento cómo va a estar el rollo con la broma Una disculpa, sale Mis niños, pues se cumplió la primera misión Quiero llegar al Salado Ya estamos aquí en el Palsuche original Ahorita voy a contactar con el hermano de Miguel Axe No sé si quiera ser mi cómplice Realmente esta misión me la aventé confiando en Dios Y ahorita vamos a saber en qué continúa esta historia Mis niños, pues aquí vinimos en el Raite No estaba el hermano de Miguel Axe Pero está el papá de Miguel Axe Me hizo el favor de traerme aquí para Pues, yo le dije que lo iba a alcanzar Me tuvo fe Y me va a estar dando Raite para ver si lo alcanzo Esta es mi primera vez subiendo este cerro solo Lo hemos subido unas dos veces yo creo Acompañado obviamente Una vez sí he acompañado de mucha gente Y otra vez sí he acompañado de dos o tres personas nada más Ah, me tocó abrir el cerco Dale Dale No se puede grabar Continuamos Dale Estamos A caminar El sol está cayendo Y se me hace que no la voy a hacer En un largo camino Según yo, esta es la parcela O no Entonces no sé dónde estoy Me hace que me estoy Me hace que me estoy saliendo mucho Bueno, vamos a ver en qué termina esto Hombre, güey Me estoy aventurando, yo de más, güey, me salí ya Mi única referencia es que Tengo que subir ese cerro, es todo lo que sé Todo lo que sé es que tengo que terminar allá arriba Y yo no sé por dónde se empieza Yo creo que voy a buscar la zona donde Donde jugamos las escondidas Aquella vez, y vamos a ver Si por ejemplo empezara a subir Ahí al menos hay una parte de camino Y pues, de ahí para adelante Yo creo que, por pura percepción Vamos a ver si damos Gente Creo yo que por aquí pasó Miguel Aquí está un palo quebrado Yo ya puse mi mochila ahí para cruzar Nada más que no estoy seguro Porque no se parece nada a esta brecha A la vez pasada Está como muy bien montada Yo miro que no tiene No tiene el mismo La misma forma de caminar por allá Pues, entonces No sé si pasa por aquí Además yo me acuerdo que Este cerco Estaba abierto ya O Entonces así El chiste es que Estoy decidiendo si paso por aquí O busco otro cerco Ya es suficientemente tarde Como para que me vaya allá A mí se me hace que me voy a aventar La misión por aquí Pues ya estamos del otro lado Nomás del cerco Me gustaría estar del otro lado De la misión Pero algo es algo Continuando Gente Lotería Al menos Al menos ya encontré El lugar Donde jugamos a las escondidas Yo me acuerdo muy bien De este árbol Particularmente Que está aquí Porque aquí fue donde Yo colgué una playera Y aquí fue donde Cruzamos el cerco Efectivamente Este es el lugar Donde jugamos a las escondidas Este agua Es la misma soledad Compa Entre tranquilidad Y miedo Pues de no saber Qué pedo Con este lugar Voy a seguir subiendo entonces Y espero no delatarme Con esta lámpara Que estoy usando Pero es que es necesario Es necesario Al usar el camino Si no No se podría No me miren esto Esto es con luz Mira Ahí se ve una luz ¿Está bien? Ahí, 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 ahí Ahí se ve una luz Eh Esa luz que está ahí No soy yo O sea En persona no la miro Esa luz no la miro en persona ¿Qué pedo? Esa luz yo no la miro En el video sí se ve What the fuck Me voy a acercar A ver qué es Te juro que yo no miro eso En persona O sea Ese brillo que se ve en la cámara No lo miro en persona Te lo juro Nunca había vivido una experiencia así Güey ¿Qué pedo? Eh No lo veo en persona güey En fin Bienvenidos al salado Vamos a seguir caminando A ver qué pasa aquí Gente Hablando de luces ¿Qué es tu madre? Ahí está Miguel Axe Digo Creo que es Miguel Axe Espero que sea Miguel Axe La verga La verga Voy a apagar la luz Voy a apagar la luz No quiero que me detecten Mira Ahí está Ahí está Ahí está Ya apagé el flash Ya apagé el flash Y ahí está la luz No lo alcanzan a ver Ahí está huevo No mames Esto es un albur wey Ok ya sé qué voy a hacer Le voy a mandar un mensaje Para ver si En qué etapa del terro Estaba como Como preguntándole Eh wey Qué rollo Cómo va Así es Te explico Y ahorita vamos a ver Qué me contesta Ya lo apago Ya lo apago Continuamos Mis niños Me acabo de salir Un poquito de la brecha Mi estrategia es Quita terramo O sea Stalin Mi estrategia Ofa Mi estrategia es Salirme un poquito De la brecha Para que no esté viendo la luz Y caminar mucho 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 más lento Gradualmente lo tengo que alcanzar Así que Vamos por buen camino Espero que no se me separe mucho Porque si empiezo a agarrar El camino rumbo a la punta del cerro Ahí sí Ya lo perdí Voy a caminar entonces Y pues cualquier cosita que salga La voy grabando Pero voy a procurar No pararme tanto Para ir muy atento al camino Y dónde está Miguel Lacks ¿Sale? Continuamos Gente Llevo alrededor de ¿Qué será? Puta madre Llevo alrededor de una hora Caminando A paso más o menos Es que a rato le doy A rato me paro Porque también Miguel Lacks se para Y ahorita Llevo como una hora Caminando así Intermitentemente Y aquí ya valió madre Se puso bien empinado Y llegamos al punto donde Espérate déjame cagando un tantito Bueno ya estoy más tranquilo Llegamos al punto donde Donde ya no hay brecha Ya no hay vereda Aquí es donde podemos decir Que ya no tengo ni idea De cómo subir Y aquí empieza lo bueno Esperemos que Miguel Prenda la lámpara Más ocasiones Para seguirlo viendo Vamos a seguir con esta aventura Nunca había hecho algo así Solo Nunca había metido al monte Hoy Hoy Acansaron a escuchar eso Esperemos que La cámara haya alcanzado A meter ese sonido Es un sonido como que Como si cerraran una puerta De metal grandota Pero con mucha fuerza Imagínate la fuerza Estamos aquí ya Unos 100 metros Arriba No un poco más Yo creo que unos 200 200 metros más o menos Pero el chiste es que Está muy lejos La primera calle Como transitada de aquí Entonces no sabría decirte Si es un troque Si es ¿Sabes? Porque se escucha hasta acá Está raro Vamos a hacer tiempito aquí Porque ya me gofié Un poquito de agua Y esperemos que no se nos separe Mucho Miguel Alex Vamos Raza Llegamos a un punto Donde está sumamente escarpado E impinado este pedo Y probablemente les esté poniendo Un mapa en la pantalla De en qué punto voy Voy avanzando Y en qué punto va Miguel Aproximadamente Porque no estoy 100% seguro Estoy cansado de detenerme tanto Porque he oído algunos pasos Y me tengo que parar Pero vamos bien Yo creo que ya vamos llegando A la cumbre del medio del cerro Yo me acuerdo que las dos veces Que he venido Primero subimos a una parte En el medio del cerro Porque son como dos cerros juntos Es así como una M Y después caminas hacia la izquierda Para llegar a la cumbre Creo yo que Miguel no me ha visto Le mandé un mensaje hace rato A ver dónde iba Y pues así fue como me enteré Más o menos en qué punto iba Vamos a seguirle dando cacería A Miguel Alex Les voy a mostrar el camino Para que tengan la referencia De más o menos Cómo va el rollo Ir a Huacha Todo eso son piedras Ramas y la chingada Me encuentro parado aquí Entre las rocas Y hay que subir todo esto Hacia arriba Digamos que esto Esto es lo plano La inclinación es más o menos así Entonces sí está Sumamente inclinado Continuamos entonces Vamos a darle Estoy decidiendo justamente Cual va a ser la broma No es si gritar No sé si fingir Que soy una persona Que viene así ¿Me explico? No sé qué voy a hacer Vamos a ver en qué termina esta madre Ojalá no trajera bigote Para que se mirara el sudor Que traigo aquí Pero bueno Lo traigo Y no se mira Sale continuamos A la verga A la verga ¿Qué es eso? Gente Hay un pájaro aquí No sé qué es Pero tiene el pico Picudo Valga la redundancia Ahorita me hizo el ruido Y me La neta me panique No sabría decirle Se fue Se fue pero por un momento Pensé que me iban a sacar los ojos O algo ¿Me explico? Yo no sé mucho Necesito a Miguel Ag Para que me explique Qué era eso Ahorita les voy a enseñar el video Digo Creo que va a querer Sale Niños Llegamos A la cima Llegamos a la cima De esta partecita que les decía No sé si alcanzan a escuchar Pero se escucha Cómo corre el aire Es un aire fresco Machingo Y qué bueno que traigo La casa de campaña Y el sleeping bag Porque la neta no lo iba a hacer Me gustaría que vieran Bueno La vista Pero no sé si se vea Voy a voltear la cámara Entonces Es una vista Especialmente espectacular Pero por el esfuerzo físico Que estoy haciendo Siento como si hubiera llegado A la punta del Everest ¿Me explico? O sea siento como que Como que esto no sé Me dio energía Bueno continuo Voy a hacer una pequeña pausa aquí Porque no he tomado casi agua Y ya hace falta un traguito de agua Continuamos Raza estuvo buena esa refrescadita Y ya le estoy dando Grupo al campamento Que creo que se va a establecer En la punta del cerro Porque ese es el objetivo siempre De venir al cerro Entonces Voy a darle cacería Ya no tardo en llegar Lo bueno es que aquí ya pega el airecito Y ya no hay cansancio Como no hay cansancio Ya hay más cerebro Para pensar En la broma que se viene Hijo de su pinche madre Comenten ahí Qué broma le hago Nada cierto Tampoco tiene sentido lo que dije Continuamos Este no es un camino Nada agradable Pero Como sea por Este otro Miguel Lacks Miren Miren Allá se mira Ya se mira un tantito Si lo alcanzan a ver Allá está Miguel Lacks Vamos Voy a apagar la luz Miren eso Allá está Miguel Lacks Dejalo a usar Dejalo a usar Dejalo a usar Dejalo a usar Ya tiene rato Que no se mueve de ahí Pero Esperemos que No se quede ahí a acampar Porque ustedes no alcanzan a apreciarlo Pero más arribita Voy a apagar la luz Voy a avanzar Muy lentamente Yo creo que No sé Yo creo que en el transcurso de una hora Que llega al punto donde está Miguel Lacks Voy a apagar esta luz Y voy a ver Si ya se alcanza a ver Algún rastro de campamento Vamos a ver Entonces qué pasa Mis niños Yo sé que la cámara No hace justicia Pero desde este punto Ya empiezo a ver A Miguel Lacks Ya instalado A partir de este punto Lo único que queda Es avanzar Es muy difícil Porque tengo que avanzar Sin iluminar Y va a ser sumamente complicado Voy a dar pasitos pequeños Sin hacer nada de ruido Puta madre Es imposible Pero yo creo que puedo avanzar Voy a seguir avanzando Entonces Poco a poquito Es muy importante el tacto Que no quiero Quebrar una rama Así que Voy a pisar con Sí, sí, sí Sin cuidado Voy a dejar de grabar Porque se está complicando demasiado Ahorita que estoy un poco más cerca Le sigo grabando Gente Estoy en un punto más aceptable Yo estoy seguro que ya En la cámara ya alcance A ver Un poquito más cerca Al campamento de Miguel Lacks Estoy acercando Muy, muy lento No puedo arruinar esto Subí un cerro Para esta broma Y espero que Que le den like a este video Porque La letra que estuvo Muy mamón Lo que estoy diciendo Tiene su lampareito Al pedo Voy a seguir acercándome Hasta llegar a una distancia Contrable Y poder hacer La broma Estoy en un lugar Con muchas, muchas piedras Yo me pegué varios putazos En la espinilla Pero todo sea por la misión Vamos a avanzar entonces Un poco más A buscar un escondite digno Y ahorita Ahorita les sigo informando Mis niños Y ahí llegué aquí con Miguel Está ahí acostado En su hamaca Y lo vi como Como estaba Instalándose Me estoy acercando Muy, muy lento Poco a poco Me he estado acercando Espero que no me esté Escuchando o algo Porque está cabrón Siento que arruinaría todo Me estoy moviendo Como si fuera Franco tirador Yo creo Espero que no me esté Escuchando la neta Y había reaccionado No, pero Hasta el momento No he reaccionado La broma que voy a hacer Es que voy a Voy a llorar Voy a hacer un llanto Como si fuera Un ánimo en pena O no sé Algo así Y se me ocurre Le llega mensaje Le llega mensaje Come, come No sé qué sabritas son Pero está comiendo Sabritas el güey Ahí está con el teléfono Estoy aquí Escondido En un agujero La verga güey Acabo de escuchar Un ruido Atrás de mí güey ¿Qué pedo? Yo vengo haciendo Una broma Miguel Porque habría Alguien atrás de mí Bueno, en fin Voy a esperar un momento Para que esté Un poquito más instalado Y que no se lo espere Para hacer esta broma Entonces Mi plan es Gritar Y esconderme Aquí donde estoy Que es Es un agujero Es un agujero Que está excavado No sé por qué Pero está excavado Mañana Que haya luz Se los voy a mostrar Ahí se encuentra Miguel Axe No mames Es un pedo grabar Y a la vez Estar atento Que no me vea Se paró Se paró Se paró Se paró Se está quitando el suéter No sé por qué Si está haciendo frío No mames He escuchado algo No sé si tengo más miedo Yo voy a estar aquí O él Lo que va a tener de miedo Le ve Ahí es Está grabando Está grabando Estoy escuchando ruidos Para allá Ah ¿Para allá para qué lado? ¿Para allá para qué lado? Escucha ruidos El vio Lo más seguro Es que sea un animal Lo más peligroso Es que sean coyotes Un gato Perdón 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 Coyotes Puede ser un armadillo Un zorrillo Algo que no haya tanto problema Pero por sí o por no La neta Otro error que cometí Yo al llegar Que me puse a descansar Y eso no sé Lo primero que se debe hacer Es hacer la fogata Así que vamos a hacer la fogata Porque eso Pues hoy no es la duda Ahuyentar a cualquiera Hacer la fogata Pues cerca Rotando Así que Voy 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 Puta madre Me tropecé Escuchan Mamis Me voy a cachar 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 Mamis Tengo que hacer la fogata Ya Tengo que hacer la fogata Tengo que hacer a cualquiera Aquí ¿Pero? No hombre No hombre Vámonos Allá Allá lo corre Lo corre Allá lo corre Lo corre El viejo Lo corre Y no es como que me puedo ir de aquí Porque ahorita no puedo bajar de noche en el cerro Así que lo mejor que tengo que hacer Es quedarme aquí Protegerme Cuidarme Y cualquier cosa Vamos a hacer la fogata Y pues Filas Filas Ejale Ejale Gente Espera que Miguel Axe haga la fogata Entonces Ahorita les llevo documentando Verga lo perdí ¿Dónde estás? Miguel Axe ¿Dónde estás? Miguel Axe ¿Dónde estás? Bueno Ahorita les grabo Gente Puta madre Tira una piedra según yo Para desviar la tensión Y uno no deja de voltear para acá Vaya para qué lado Porque por ahí Mira ahí se ve algo ¿Vieron que veo algo? Si está algo ahí parado Viendo para acá Me está cazando Me está cazando Mira 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 Se ve un brillo ahí No, no, no Yo tengo que prendértelo Lo único bueno de esto es que él piensa que Él piensa que soy un animal Pero ahorita voy a intentar Hacer un ruido que no haría un animal Para ver con protección Hasta el momento no deja de decir Que es un animal Que es un animal Que soy un armadillo Si me explico ¿Sabes qué? Voy a esperar A que termine el fuego Para hacer el ruido Así él Se va a asustar porque voy a decir Pero yo tengo fuego ¿Por qué no se van los animales? Para que diga que soy humano O algo más Continuamos Voy a esperar a que haga el hombre Puta madre Está buscando leña Y se está moviendo por todos lados Cada vez se acerca más esa luz Lo bueno Es que yo sí estoy en un agujero Un agujero, agujero, agujero Pues entonces Es difícil Que me vea Por el horizonte Pues Ahí está, ahí está Está llevando la leña Está llevando la leña el viejo Yo creo que le tengo miedo De que venga directamente Para acá Y se arruine la broma Pero si hace eso Pues Nada más me va a quedar Que gritar Dale gritarle con todo mi pulmón A ver que ¿Dónde estás Miguel? ¿Dónde estás Miguel? ¿Dónde estás? Mi estrategia es Agacharme Y hacer ruido Cuando le pise No mames 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 Vete 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 Ya se fue 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 Me voy a acomodar Me voy a cambiar de lugar Aprovechando que está haciendo la vehícula rama Ok Estoy viendo otro agujero No sé si hay arañas aquí No sé si me metí un pedo No sé qué dice Puta madre Puta madre Puta madre Puta madre Gente Miguel Alex Ya prendió el fuego Hizo un lumbro Un perro Pero no se imaginan El espectáculo que fue Bastante la verdad Pero Ay 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 Vlogué al viejo Pate bastante Al final valió la pena Al final valió la pena ese Eh si Tardo como media hora Emprenderlo pero Pero salió Oh Stalin Stalin Me está viendo Me está viendo Creo que me está traicionando El case Dije no que ya Ya el fuego ya está Ya Si 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 Mami se me metió un animal Se me metió un animal Estamos Estamos Estar linda Seguir adelante Vamos a buscar que comer A buscar que comer Dice Va a ir a cazar o que Va a ir a buscar que comer Dice 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 Traemos ahí unas Sopas maruchas Gente Miguel Alex Se está dedicando a Pues a mantener el fuego Yo ya me siento Cansado de estar aquí Escondido Ya me duelen las piernas mucho Yo pienso que ya voy a dar el golpe Y voy a hacer un ruido En 3 2 1 Uno. Ahí está, ahí está. Breve, se los juro que escuché parar algo para allá. Ahora no fueron... No, 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 no. No mames, no mames, no, 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 no. No puede ser, estoy solo en un puto cerro. No, 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 no. ¿Tienes miedo? ¿Tienes miedo? ¿Estás listo? ¿Quién eres? Para morir. No plebes, eso ya no es un animal. Eh, 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 eh. Eh, 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 eh. Eh, eh, eh. Eh, ¿quién eres? Eh, eh, eh. Eh. Vámonos. La verga. Vámonos. Empezó a tirar piedras. No va a ver. Ah, la verga se cayó cerca. Agarra una antorcha, agarra una. Y cae tu madre, la verga. Eh. Vámonos. Vamos a tirar piedras, vamos a tirar piedras. Verga, me va a pegar. Ah. Agarra. Agarra. Se convirtió en bobo esponja. Primitivo. Ah. Bobo esponja primitivo. No mames, no mames. Ah. Ay, yo, verga, yo, verga. Está limp, está limp. Está limp, Raulín. Bobo esponja primitivo. No, 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 no. Tengo que. Bobo esponja. Tengo que espantar a la verga. Lo tengo que espantar. Agarra. Agarra. Vámonos. Agarra. Vámonos. Ey, ey. Vámonos. Ey. Starlin, Starlin, Starlin. Starlin, 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 Berlin. Starlin, Starlin. Starlin. ¿Quién eres, güey? Calme ese pa. Calme ese pa. Calme ese pa. ¿Quién eres, güey? ¿No me conoces la voz o qué? No, hombre, loco a la verga esa, güey. No, no. No, májame, güey. Ey, ey, ey. Ey, ey, ey. Calmado. Tranquilo acá. Ah. Hombre loco, güey. Miguel. Starlin, Starlin. Me puedo acercar. O acércate, güey. ¿Qué? Eh, güey. Es el... Es el... ¿Estás bien, güey? ¿Necesitas agua? Miguel. Ey, güey, yo pensé que era un animal, güey. ¿A poco así hacen los animales? Pues parece un gato, güey. Ándale, güey. No mames, güey. ¿Estás listo? Tienes miedo. ¿Eso dijiste? Simón. Hombre loco. Ja, ja, ja. Yo no me había escuchado. Ja, ja, ja. Starlin. Ey, güey, sí pude venir. Ya estoy aquí, mira. Ah, qué buena hora. Ah, se queja, se queja la hora. Qué loco, güey. Ey, yo quería llegar más temprano, güey, pero... Pero no podía hacer ruido, güey. Tú me venías siguiendo todo el camino, güey. Ah. ¿Ah? ¿A ti era el que escuchaba que venía? Hombre loco, a la... Cupi, 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 cupi. Acabó, ya se acabó la leña, vete a traer leña a la verga. Ey, Starlin, ey, ey. No, mi madre, pues ayúdala. Ey, güey, es el reto. Esta es la broma más difícil que he hecho en mi vida, güey. Tener que subir un cerro solo para hacerte una broma, güey. ¿Te gustó? No, no me gustó. ¿Te agradó? No. ¿Qué sentiste? ¿Eh? Que me iba a pegar un tiro con un tigre o algo así. Ey, matú, man. Ey, güey. Es que era un peligro no paranormal, güey. Era un peligro de un animal o algo, güey. No te voy a hacer nada, güey. Ni que fuera el compa arroz, güey. ¿Y tu salud mental? ¿Y mi salud mental qué? ¿Mi salud mental qué? Miguel Asa, aquí estoy, güey. No me hago sorpresa. A ver. ¿Qué traes tú de comer? ¿Maruchen? No, hombre, muchacho. Me vas a amar. Yo creo que con eso se acaba la bronca aquí. Pega una carnita. No, jalo, jalo. Vete pa' allá y súbta pa' otra vez si quieran. A ver. Me ando muriendo de hambre, güey. Un poco de comida buena. Ahorita vamos a hacer una botana chila. Jalo, jalo, jalo. Vámonos. Una disculpa, güey. Lo que pasa es que no lo pude resistir. Lo más difícil fue, güey, subir atrás de ti sin hacer ruido. Pues sí he escuchado, güey, pero pues no, no. ¿Qué me iba a imaginar que vas a llegar aquí en la noche? O sea, yo me vine, subí de noche en el cerro y tú atrás de mí de noche también. Es buenísimo. ¿Cómo iba a pensar que iba a ser alguien? Starlin, Starlin. Ya estamos aquí. Estamos listos. Estamos ready. Vamos a pasar una gran noche juntos, solos, los dos. Secreto en el cerro. Secreto en el cerro. Secreto en el cerro. Eh, güey, güey. Pero ¿a poco no se siente más chilo saber que ahora estás acompañado? No, la neta sí, güey. Porque cualquier ruidito. Ingatumare, ingatumare. A pesar de que te irá. Ya mínimo nos van a chingar a los dos, no va a ser número uno. Bueno, gente, ahí se quedó esta broma. Miguel Axe va a tener en su canal el resto del video. ¿Sí, no? Sí. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Sale, pues. Entonces, sale. Cepillo, Peralta. Cierro. Tienes miedo. Miguel Axe, Miguel Axe. Mira, este fue mi trinchera, güey. No se miren el video, güey. Qué pedo. Mira, métete en el hoyito ese. ¿Te metiste el hoyo? Ese es el hoyito en el que estaba escondido. Aquí en el video no se cansa a percibir mucho, mucho. Pero, pues. Teníamos esta como lomita. Y aparte había una piedra allá en el fondo. Ahí estaba escondidillo. Qué buen lugar te agarraste. ¿Te gustó? Sí, me encantó. Yo nomás sentí que me caí en un hoyo cuando venía. O sea, me estaba acomodando. Me caí en un hoyo así como que... De aquí soy. Pues aquí me quedo, dije. ¿Qué sentiste, Miguel Axe? Me sentí muy vulnerable, güey. Solo así como... Sí, sí. Muy vulnerable, güey. Que corría peligro, güey. En fin. Quería mostrarles nada más. No estaba mi trinchera. Quería enseñarles el hoyo. En este momento llevamos de bajada. Una grata experiencia. Un campamento de dos. La verdad fue algo... ¿Cómo te puedo decir? Romántico. Y me siento satisfecho.